¡Hola! ¿A ustedes les dan miedo las serpientes? Pues en Costa Rica tenemos muchos tipos y por dicha también tenemos muchos científicos que estudian a este tipo de animales y su tejido para crear medicamentos y es que aquí utilizamos la histología que es la parte de la biología que estudia los tejidos. Los animales tienen varias clases de tejidos, están las epiteliales que son las que cubren las superficies del cuerpo y cubren los órganos y cavidades, también la secreción de sustancias y están los tejidos conectivos, los musculares y los nerviosos. De los tejidos musculares obtenemos la carne de res, cerdo y pollo que consumimos en nuestros hogares y las pieles de estos animales también son tejidos que usamos. Los nerviosos se dividen en neuronas y neuroglias. Voy de nuevo. Neuroglias. Las neuronas reciben estímulos internos y externos y las neuroglias apoyan a las neuronas en este proceso. Y como les contaba, ese estudio de tejidos ayuda a la economía de Costa Rica porque los sueros que salen de las serpientes pueden salvar vidas. De hecho, el Instituto Clorodomiro Picado desarrolló un suero con plasma de caballos para combatir el COVID-19. ¡Qué bien! Si se encuentran una serpiente, recuerden que ellas lo que hacen es atacar por miedo. Si pueden, llamen a los bomberos que ellos les van a poder ayudar. Nos vemos. Sigamos investigando.